Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un problema psicológico por el cual se ha escrito demasiado en la literatura, pero también en el cine y también se han hecho algunas series, ¿verdad? Un trastorno que es muy peculiar, por el cual se ha hablado de manera misteriosa y de manera a veces con cierto miedo, en lo que en la antigüedad se le llamaba posesiones demoníacas y en la actualidad se le llama trastorno de identidad disociativo. Justo antes también se le llamaba trastorno de personalidad múltiple y más adelante se le llamó trastorno de personalidad disociativo. Hoy en la actualidad trastorno de identidad disociativo y es que el manual diagnóstico clasificatorio de las enfermedades mentales, conforme va pasando el tiempo, se está enriqueciendo de investigación científica por el cual a veces hay trastornos que van cambiando su nombre. Es el caso del trastorno de identidad disociativo. Si estás interesado o conoces a alguien que le pueda interesar, que le mandes este video, por favor. Este trastorno forma parte de un grupo de trastornos que se llaman disociativos, como también tenemos la amnesia disociativa, que es la incapacidad por recordar información importante de la biografía de un individuo. Se le olvida una parte de su vida, muchas veces es de naturaleza traumática y este trastorno de la amnesia disociativa se acompaña muchas veces de fuga disociativa. Son personas que a veces en la madrugada se salen o en el parte del día se salen de su casa y llega un momento en que caminan solas de una manera desorientada y cuando ya toman conciencia no saben por qué caminaron hasta ahí. También tenemos la despersonalización, que es cuando la persona tiene un sentido de irrealidad o de distanciamiento con la misma realidad. Es decir, empieza a sentir que no es parte de la realidad y que se estuviera viviendo como si fuera un sueño, como si hubiera algo muy borroso o no estuviera consciente y estuviera en un mundo de fantasía. No son alucinaciones, es una sensación de no estar en la realidad, junto con la despersonalización y la desrealidad. Despersonalización es cuando no se siente uno parte de sí mismo, es decir, como si sus pensamientos, sentimientos y conductas no fueran de sí y incluso hay personas que se ven a sí mismas, como si estuvieran viéndose a sí mismas caminar, si estuvieran viéndose a sí mismas hablando con otra persona. Eso se llama el de la despersonalización. Bueno, ¿qué pasa con el trastorno de identidad disociativo? Aquí la persona tiene una perturbación en su identidad que la hace tener estados de personalidad o personalidades de dos o más. Incluso pueden sentir que tienen todo un patrón de comportamiento, de sentimientos, de pensamientos o creencias, pero también un tipo de memoria o un tipo de percepción dependiendo de la personalidad que se tenga. Entonces incluso puede haber personas que sientan o se muevan de manera diferente, es decir, cuando la persona tiene la otra personalidad, camina, se mueve, habla, piensa de manera diferente o con una personalidad ya muy definida. Otra cosa que se acompaña mucho a estas situaciones es que estos síntomas o signos los puede ver a veces la misma persona o una de las personalidades o también lo podemos ver en los demás ya cuando se lo comunican a la misma persona. Es decir, son personas que muchas veces llegan a ser conscientes por sí mismos o cuando ya se lo comenta a alguien cercano a esta persona. Obviamente pues tenemos problemas en la memoria. Muchas veces estas personas no recuerdan lo que hacen o puede que una de estas personalidades sea la que sí pueda recordar los actos que hicieron las demás personalidades. No lo sabemos, cada caso es muy diferente. Lo que sí es que hay alteraciones en la memorización o de los sucesos que se tienen. Bien, ¿cuáles son las causas de este trastorno? Sabemos ahorita que en el casi 90% de los casos hay un trauma en la infancia. Ha habido abusos, ha habido situaciones bastante traumáticas que le han marcado la vida al sujeto. Muchas veces también tenemos una situación de experiencias de guerra, es decir, la persona ha vivido una situación que atente contra su vida como la guerra u otros sucesos peligrosos para su vida que por lo cual desarrollaron en el futuro esta situación de la disociación o de la identidad disociativa. Sabemos que también hay factores genéticos relacionados y por lo cual hay que checarlo esto con el especialista y por supuesto dar una medicación psiquiátrica en caso de ser necesario. Es muy importante que hagamos una diferenciación con la esquizofrenia. Esto se le llama en la clínica diagnóstico diferencial. La esquizofrenia es un trastorno que viene acompañado de alucinaciones y delirios y obviamente una separación de la realidad. Es muy importante porque aquí la persona empieza a alucinar, a ver cosas que no existen, a escucharlas, a tener pensamientos fuera de la realidad. Y en el caso de la identidad disociativa, la persona no pierde piso con la realidad. Sus personalidades, la que tiene, la otra que tiene o las otras, si están apegadas a la realidad, sus pensamientos son racionales, si hay un sentido, ¿sale? Incluso podemos ver de que cuando tiene una segunda o tercera personalidad es relacionado con el trauma del pasado, por lo cual la mentalidad de este individuo de trastorno disociativo, si por eso desarrolló esa personalidad, esa segunda personalidad. Y en la esquizofrenia están las alucinaciones y delirios completamente fuera de la realidad. No hay una lógica, no hay un sentido. Por supuesto, hay una relación con su historia, por supuesto, pero aquí se pierde el sentido de realidad. ¿Cuál es el tratamiento del trastorno disociativo, de identidad disociativa? Bueno, es muy importante que, por supuesto, se vaya al psiquiatra en caso de ser necesario para, digamos, cubrir los síntomas de ansiedad. Pero en el caso de la psicología es muy importante que el psicoterapeuta primero establezca un ambiente de confianza y un ambiente de seguridad. Se tiene que forjar una alianza terapéutica donde el paciente se sienta protegido, confiado y que el terapeuta sí de verdad le va a ayudar. Ya en la parte técnica se tiene que haber un reconocimiento de la enfermedad. Es decir, yo como psicoterapeuta le tengo que dar a entender que el paciente tiene esta enfermedad y el paciente tiene que reconocerla, aceptarla para poder dar los pasos siguientes. Número tres, ir ubicando las personalidades y el motivo de por qué aparecieron. Es decir, si aparece una, dos, tres, cuatro, ¿por qué aparecieron? Eso incluso, ahorita más adelante, les voy a recomendar algunas películas que nos pueden ayudar a entender este punto. ¿Por qué desarrollo esta personalidad? Para agarrar más confianza, para ser una persona más segura de sí misma o para, digamos, sí, tener una, digamos, una cohesión dentro de sus varias personalidades. Es decir, una personalidad que una a las demás, ¿sí? La número cuatro sería superación del trauma del pasado. Esto va a requerir de que se hable de ese suceso doloroso y que se pueda superar, llegar al perdón, llegar a, digamos, a que esto no me va a impedir disfrutar mi presente, ¿no? Sí, número cinco, obviamente entender que la terapia es dolorosa y ardua, ¿sí? Se va a llevar tiempo también. Entonces, si el paciente acepta esto y el terapeuta le ayuda a entender eso, creo que ya le llevamos de gana. Se ha visto también que muchas veces la hipnoterapia o también llamada hipnosis clínica puede ayudar. Sabemos que estos son pacientes que llegan a ser muy susceptibles a la hipnosis que también le puede ayudar a que incluso, como les dije, hay una integración de estas personalidades o que la persona empiece a tener poco a poco un mayor reconocimiento de sí mismo, de sus traumas, de sus resentimientos, en caso que los tenga, ¿verdad? Para que logre esta superación. ¿Qué les parece? Ya para lo último, les quiero recomendar algunas películas. Obviamente, la de Fragmentado es la más actual y más conocida como el principal actor es James McAvoy. En inglés se llama Split, ¿sí? Las tres caras de Eva, una película viejísima que se hizo en 1957. Esta está en YouTube gratis, la pueden ver. Otra película muy graciosa, ¿verdad? Obviamente, esto es una comedia, esto no existe en la realidad, pero bueno, igual ahí lo pueden ver. La de Irene y yo y mi otro John con Jim Carrey. Y obviamente una película que también les recomiendo mucho que incluso habla de la situación terapéutica y de los tramos del pasado. Está muy buena, se les recomiendo mucho que la vean. Es la de Seville, que se hizo en 1976 con la actriz Sally Field. Ella la hizo de madre en la película de Forrest Gump, ¿sale? Bueno, espero haberte aportado mucho. Cualquier duda o aclaración con mucho gusto la puedes poner aquí abajo. Les agradezco mucho esa atención, sobre todo a los suscriptores que me escriben mucho. Por eso incluso hice este video. Y pues bueno, cualquier duda o comentario con mucho gusto aquí abajo. Y que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!